Hola, mi nombre es Susana Arango Riaza y el día de hoy estoy muy emocionada porque les traigo una super receta para este Halloween. Y esta receta se trata de unos deliciosos chocolates en forma de mini. Así que, acompáñenme. Y para eso necesitaremos chispitas de colores, chocolate para derretir, oro comisible y galletas trituradas. Vamos a poner nuestro chocolate para derretir encima de una sartén que debajo tiene una olla con agua caliente. A esto en la cocina le llamamos baño aguamaría. Y vamos a esperar hasta que se derrita. Listo, ya nuestro chocolate se derritió. Y mientras el chocolate se derretía, yo organicé ya aquí con oro y con las chispitas de colores nuestros moldes. Así que vamos al siguiente paso. Listo, nuestros chocolates ya quedaron perfectos. Ahora el siguiente paso es llevarnos al refrigerador entre 5 a 10 minutos. Listo, nuestros chocolates quedaron perfectos. Están ideales para este Halloween para compartir en familia y con nuestros amigos. También los podemos empacar de esta manera para repartirlos a los demás. Y si no, es un genial postre para hacer. Chao.